Noticia de última hora. Filtran fuerte lesión de atleta rojo en tiempo real, podría perderse de la gran final de Hexatlón All-Star. En un comunicado reciente en su página, Kayla, la reina de los spoilers, informó que uno de los cuatro competidores restantes en el equipo rojo se encuentra lesionado en tiempo real en las playas de República Dominicana. A pesar de sentir dolor en su rodilla, ha continuado compitiendo en el Hexatlón. Sin embargo, estuvo detenido por dos días debido a las dolencias que ha estado padeciendo en esta etapa final. Kayla afirmó que se trata de Eliud Pulido, quien ha tenido problemas con sus rodillas en temporadas anteriores y que esta edición no es la excepción. Aunque ya ha sido operado de sus rodillas lastimadas, al exponerse cada temporada en el Hexatlón, esto lo vuelve vulnerable a sufrir nuevas lesiones o dolencias. Al parecer, las dolencias que presenta Eliud no son fingidas ni tampoco está tratando de jugar psicológicamente, como lo afirma Koke Guerrero. A pesar de todo eso, Eliud siempre saca lo mejor de sí y no permite que su lesión lo limite. Se espera que Eliud se recupere pronto y que su dolencia no empeore, ya que está en una etapa importante del Hexatlón All-Star. Estar completo es sumamente importante. Al final se informó que Eliud estará sentado por unos días, no porque él quiera, sino por orden médica. Gracias por ver el video, por favor dime tú qué opinas de todo esto. Antes de irte te invito a suscribirte a este canal.